Seguimos en la mañana informativa de Radio Iguazú repasando lo que fue la asamblea de la Liga Regional de Fútbol de Puerto Iguazú tal como lo habíamos anticipado Claudio Jiménez fue reelecto al frente de la Liga Regional de Puerto Iguazú y estará comandando la comisión directiva en el periodo 2017-2019 la asamblea solamente tuvo que convalidar porque fue la única lista que se presentó la encabezada por Jiménez además se aprobó la memoria y el balance de la Liga que reúne a los clubes de primera división de Puerto Iguazú la asamblea contó con la presencia del intendente Claudio Filipa quien respaldó todo lo actuado por Jiménez al frente de la Liga recordemos que la principal obra de la gestión de Jiménez tiene que ver con la remodelación de la cancha de la Liga Regional donde se están haciendo nuevos vestuarios y se están acordando todo para tener una cancha de primer nivel en Puerto Iguazú y se están acordando todo para tener una cancha de primer nivel en Puerto Iguazú